Mira, tengo un caminito de flor Es una sorpresa, ¿vale? ¿Te gusta? Bueno, quítatelo, quítatelo Venga, frega Pará, si vas a hacerle esto a tu mujer Una bromita así, ¿no es cierto? Graciosa, que es divertida Pero si vas a hacerle esto Más te vale que después tengas un regalo de verdad para ella Una cosa es reírse en pareja Otra cosa muy distinta es reírse de la pareja De todos modos, siempre lo digo importantísimo Humor de pareja Pasarla bien Divertirse Disfrutar en pareja La vida ya tiene demasiados problemas Para que uno llegue a estar con la pareja ¿No es cierto? Y que haya bronca asegurada Que todo sea un conflicto Que todo sea un problema No, descontracturar Es un equipo Nos queremos Nos reímos el uno con el otro Así como te hago un chiste a ti Y me río Bueno, después me hago un chiste a mí Me río de mí también Es importantísimo que se disfruten El uno con el otro Y una bromita Porque si cada vez que yo hago una broma Por ejemplo Mi pareja es ¿Cómo me vas a hacer esto? Ahí, mira Marca mis palabras Ahí hay una baja autoestima Hay un problema detrás de cámaras Hay un problema ahí Que hay que ver Qué es lo que lo está causando La pareja no puede asociarse con Es lo que me tocó O no encontré nada mejor La pareja tiene que ser un lugar de resguardo Que se disfrute Y que afronten los conflictos juntos Y eso Eso Se construye Dicho sea de paso Si quieres mi ayuda personal Hay un link por ahí en mi perfil Para agendar una consulta Asesoría emocional Espero que te ayude Nos vemos Chau